¿Qué es el proyecto de Ideas Factory? Este proyecto es muy interesante que algunos me han llamado la atención y los veo con mucho futuro. La esencial aquí es cómo chavales de más de 20 titulaciones por sí mismos se han configurado en equipos multidisciplinares en torno a ideas, como ya veis, con carácter general muy interesante. Le animamos también a que aborden ideas que suponen retos y en estas 48 horas también estamos en un conjunto de mentores de distintas empresas y entidades para apoyarlos en todo este proceso. Pero es sorprendente cómo llegaron, lo que aquí llegan con carácter general son ideas, no son proyectos ya con un año o dos de trabajo, sino son ideas. Y cómo gente que a priori, esta es una de las primeras bases que se enfrenta al desarrollo de un proyecto, porque hay titulaciones donde eso es menos habitual, y en 48 horas son capaces de presentar algo que resulta todavía incipiente, pero ya empieza a tener consistencia y atractivo significativo. Y eso es lo que queremos básicamente. Primero, también que cualquier estudiante de la universidad, independientemente de su titulación, se plantee la opción de una empresa propia, de un proyecto propio, incluidos proyectos de carácter social, y que si quieren, la universidad les va a ofrecer los medios necesarios a través de eventos, asesoramiento, formación, para ayudarlos a desarrollarlos. Y que se le plantee como una opción, cada cual en nuestro desarrollo vital y profesional elegimos administración, empresa, pero hay una opción también interesante y cada vez además más potente, porque las otras también pueden ser difíciles, de que el desarrollo también tenemos nosotros mismos capacidad para generarlo, con la ventaja además que lo hacemos de acuerdo a nuestras capacidades, a nuestras preferencias y a nuestros propios intereses. Y eso con este y otros eventos y apoyos y herramientas es lo que queremos promocionar.